¡Suscríbete al canal! ¿A usted qué le importa más? ¿El G20 o el Boca-River? Porque la encuesta va a dar 98% G20. No, la respuesta es que es G20. Y el 2% que no vote va a decir no sabe no contesto. Patisa Burba. Solamente ella y los Hammers chinos también. Arrancamos porque hay muchísimo material. Digo, vamos a ocuparnos del Boca-River. Tenemos un periodista de Bocum, un periodista de River. Para empezar, generalmente, el clima. Para comenzar a torturarte la semana. ¿Qué sentís, Doman, vos? Nada, soy independiente. No, bueno, tiene un palpito. No, falta, falta. Bueno, pero sos independiente. Ves el partido más importante de la historia del fútbol argentino. Lo ves, para, para. El partido más importante de la historia del fútbol argentino fue la final de la Copa del Mundo 78 y la final de la Copa del Mundo 88. Perdón. Pero este lo ves, la vas a ver. Sí, claro que lo va a ver, obvio. Yo veo Atlanta deportivo. Va a echar, va a echar por boca para que independiente place la próxima libertad. Voy a llevar por teléfono y te dice, no te puedo hablar, voy a ir dando fútbol. Bueno, señoras y señores, tenemos un informe que hemos hecho. Esto originalmente se publicó en el diario El Cronista. Tiene que ver con multas de tránsito que adeudan funcionarios. Ajá. No voy a decir funcionarios públicos porque sea redundante. Pero por ahí no tienen plata. No les alcanza para pagar. Vamos a puntualizar. Yo pregunto porque, para saber. Si querés vemos el informe. ¿Son de los autos particulares o de los autos oficiales? La vas a ver el informe. Dale. Que la mayor parte son oficiales. Es interesante lo que le vamos a contar después porque la producción, aparte del informe, trató de hablar con los protagonistas de esto. Sí. Vale, veamos el informe. A ver. Si nos pasamos el semáforo o estacionamos mal o vamos demasiado rápido, seguro nos harán una multa de muchos ceros. Claro que hay gente que de esto no se hace problema. Políticos y funcionarios, tanto oficialistas como opositores, tienen una característica común. Una lista de más de 500 infracciones de tránsito impagas que alcanzan los 2.376.685 pesos. La cifra surge de un relevamiento en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Córdoba. El 58% son por exceso de velocidad. Y luego, hay multas por estacionar en lugares prohibidos, circular por áreas restringidas, conducir usando el celular, violar la luz roja, entre otras. En el Gobierno Nacional, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, adeuda 21.138 pesos. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, 17.136 pesos. El presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, 7.140. El exsecretario de Deportes, Carlos McAllister, 11.286. Y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, 14.046 pesos. Párrafo aparte, merece el director ejecutivo nacional de seguridad vial, Carlos Alberto Pérez, que tiene multas por 4.432 pesos. En una nota, el funcionario afirmó que el auto lo maneja su esposa. Pero la Cámara de Diputados gana por lejos. El diputado del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, encabeza la lista con una deuda de 185.002 pesos. Luego viene Mayra Mendoza, del mismo frente, que debe 102.948 pesos. En tercer lugar, un legislador de Cambiemos, Luciano Laspina, con 86.892 pesos. Y cuarto, otro Macri Boy, Miguel Ángel Base, con 83.162 pesos. En quinto lugar, nada menos que Felipe Solá, con 64.836 pesos. En el caso del Senado, el primer lugar lo ocupa María de los Ángeles Aclum, senadora del Frente para la Victoria por Santa Fe, con 189.144 pesos. La lista continúa con los justicialistas, José Mayanz, con 52.591 pesos, Pedro Guastavino, con 25.705, Adolfo Rodríguez Sá, con 22.230, y Carlos Menem, con 21.420. En Provincia de Buenos Aires, destacan el ministro de Producción, Javier Tizado, con 129.248 pesos, el ministro de Agroindustria, Leandro Sarkis, con 24.990, y muchos más. Lo cierto, es que en el poder, se alterna oficialismo y oposición, pero no todo es grieta, a la hora de las multas, la política es la misma, no pagar. Bueno, lo bueno es que no hay grieta. No, acá, en algo se unen. Todos en infracción. Unen porque esto no terminó. La periodista que hizo el informe, Cecilia Pila, está de vacaciones, nos agradece, tratamos de sumarla. Esto es un informe que ella publicó en el diario El Cronista, y aclara, nos pidió que aclaramos, que los montos están cerrados a 28 de octubre. Ahora hay más, la producción se comunicó, con, que aparece en el informe. Claro. Prensa de Agustín Rossi, la deuda se está pagando, la mayoría son de provincia de Santa Fe, y no habla del tema. Prensa de Luciano Laspina, Perdón, se está pagando en contas, quiere decir. De presupuesto y así. No tiene dinero para pagarlas todas juntas, seguramente. No le dio el presupuesto. Habló la producción, habló con la gente de Laspina, nunca confirmó, y se llamó varias veces, nada, ni pelota. Se llamó al silencio. Prensa de Miguel Base, fue muy amable, pero no habla del tema. Prensa de Mac Allister, llamó a nuestro productor Diego Ruiz, no habla del tema, pero la deuda ya fue cancelada, era un móvil oficial. Aclaremos, vos preguntabas de quién era. Claro. Era un oficial. Pero con una aclaración, la primera vez que llamamos, llamó Diego Ruiz, nuestro productor, le dijeron, esperá, lo volvieron a llamar y le dijeron, no, ahora pagamos todo. Pregunta, 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 móvil oficial, móvil oficial, lo paga la del departamento oficial. Nosotros lo pagamos. Claro. Nosotros. Claro, lo pagamos nosotros. Igual, pero si es personal y no lo pagás, la verdad es que no está bien. Si es oficial, no es justificación, pero es posible que o no le lleguen las boletas o no le lleguen al despacho. Como dice Ariel, la plata termina saliendo, no de ellos. Total, ¿y a dónde llegan? Igual cuando no siempre te llega la multa al domicilio, ni siempre estás... Entra a internet y revisa. Pero por eso, no siempre te llega la multa al domicilio, ni siempre estás informado. Lo que pasa es que cuando vos vas a vender un auto, ahí sabes toda la cantidad de multa al domicilio. Pero ahí aclaró todo. Ahora pregunto, si hay un informe de alguien que se puso a revisar todo y aparecen estos números, ¿yo qué hago? Voy corriendo a pagarlos. Pero claro, como hizo... Lo que hizo Macalister, vos corriendo a pagarlos. pero me parece maravilloso el scratch de la periodista donde los pone, porque es maravilloso lo que hace. Y hay un caso más. Prensa de Carlos Pérez, el titular de la Agencia de Seguridad Vial, no habla del tema, está en comisión, no sé qué significa que está en comisión. Reunido en una comisión. El tema Pérez es que él dijo al cronista que su mujer usaba el auto. ¿El auto oficial? O que era el auto de la mujer. Igual eso habla mal de él. ¿De qué auto está usando? ¿Qué poco hombría de él? No, decía algo del auto de él que usa la mujer. Pero está mal. No, no. ¿Auto oficial? No, no, no. Ah, no, no. Pero igual está mal que vos digas lo usa mi mujer. Anda y pagá, le callate la boca. Habla mal de vos. No, no, no. Es un auto de él. Paga el que lo usa. Al nombre de él ¿Qué días lo usa mi mujer? Lo que pague. No, anda y pagá. Se va la boca y anda a pagar. Se va la mi mujer. Queda mal que días lo usa mi mujer. No, mirá, no sabía, voy a ir a pagar. Hay un desastre que pasó por alto. Cuando son autos oficiales suele pasar que están trabajando donde pueden porque los tienen que dejar a casa. El tema Pérez tendría la siguiente aclaración. El auto a nombre del señor Pérez que lo manejaría la señora Pérez en realidad las multas le llegaron porque el auto estuvo dos meses estacionado donde no debía estarlo. Claro. O sea, no lo usaba nadie ni la señora Pérez ni el señor Pérez ni nadie. Está bien, pero no al lugar. Vaya y pague, señor. Total. Claro, no hay pagá, amigo. Igual, a ver, esto volvemos a lo mismo. Los políticos entienden, me parece, como en la época de la monarquía que el poder bajaba de arriba hacia ellos, no del pueblo hacia ellos. No, dice, ¿a quién le va a importar? ¿Quién es que tienen una impunidad? Vamos a ser sinceros. Si yo les pido a ustedes los dominios de sus autos de Capararola. Impecable. No, te salen. Impecable. Impecable. Yo no me animaría a decirlo. ¿Vos te arriesgas a que la producción ahora ponga tu dominio en el sistema de multas de la ciudad? No, creo que sí. Ponelo, sí, que lo pongan, sí. Bueno, yo funcione en lo público. No, pero sí. Yo me arriesgo a que chequeen el auto de Capararola. Entonces, para, dale a Vanessa para que no se publique. Dale a Vanessa tu número de dominio. Sí, tendría que ir. Dale. Dale, pásale por chat. Igual lo que digo es que muchas veces realmente no te enterás de que realmente tenés una multa. Pero acá lo bueno es que realmente se termina la grieta con esto. Porque tanto de un lado o del otro todos deben plata, todos lo saben. No se acuerda la patente. No se acuerda tu patente. Es auto nuevo, no me ocurre la patente. Pero está en la puerta estacionada. Vamos a la puerta. Es verdad lo que dice Nara. A veces no te llegan a tu domicilio o a veces te llega que dice que la gente González se le ocurrió de que vos estabas mal estacionada en... No, no, no. No le echemos la culpa. No le echemos la culpa. No le echemos la culpa a la gente González de esto. También tenés que ir a hacer el descargo. Yo te quiero la fotito, ¿entendés? Y si no te quiero... Vos sos de la que hizo la infracción y va y encima se ofende. No, no, no. Yo no me ofendo. Si yo cometo infracción y sé y además te avisan y está señalizada, salí a la ruta, la ley dice que te tienen que avisar dónde está la zona de radarización y cuál es la velocidad máxima. Eso es ruta. Bueno, está bien. Y todo lo que pensás que está en la multa de muchos de ellos. Mariel es Bompita Darín. Seguro. No, porque hay abuso a veces. Seguro. ¿Cuánto pagás de ABL? No, te voy a decir que no sabe cuánto pagás de ABL. Pero Caparola no sabés el número de patente. No, no, bueno. No sabés el ABL. Somos un poco dispersos. Pero Caparola pagás a alguien. ¿Tenés la patente paga? ¿Tenés la patente paga? Sí, claro, obvio que tengo la patente paga, sí. Todo el lío de que Campbell hace un mes que no sabe cuánto pagás de ABL. Averiguá. No sabe. Igual fíjate que no me preocupo tanto de ir y fijar porque en otro base fíjate cuenta. Claro, te das cuenta. Así funciona el país. Así está. A ver, ¿cuánto pagás vos de ABL? 1890. ¿Cuánto? ¿Cuánto pagás? 1.800. Pero lo que pasa es que también la cuota. Yo vivo en un edificio. Ah, bueno. Mensual. Ok. Yo pagué 4.800 anual con el descuento. Mensual. Ah, ya se ha quedado bien. Igual todo eso no aumentó ahora. ¿Qué aumentoncito? Mirá. Va aumentando. Todo eso va aumentando. Me dice Emperatriz 2.700 pago. ¿Por mes? Sí, por mes. ¿Quién dice? Emperatriz. Igual a ABL es cada dos meses. Para decir a Emperatriz se puede venir al programa de mañana que la vamos a todo a ella. Señores, en Credil hasta fin de año además de llevarte los 80.000 pesos en el acto pagás la primera cuota recién en enero y como siempre el préstamo con mínimos requisitos y súper rápido. Acercate a cualquiera de las 135 sucursales de Credil en todo el país o dejá tus datos en credil.com tus 80.000 pesos te esperan en un solo clic. Credil.com Credil el mejor préstamo. ¿Estamos ahorrando cartulina? ¿Estamos ahorrando cartulina? Llegó la crisis. Todos estamos ahorrando. Decirle que no hago el jurado hoy. Está en todo. Mirá, cortita. Esto es ahorrar cartulina. Tres chivos. Ahorrar cartulina. Ahorrar cartulina. No la expongas de esa manera. ¿Qué hace? Está muy bien que ahorren. No, el chivo está buenísimo pero digo, ahorramos cartulina que no hay guita para cartulina. Está roja, Vanita. Esto es una miseria digna. Ahorrar cartulina con tus compras y agarrá viaje por el mundo con todas tus tarjetas. BBVA francés Latam Paz. Mirá. Con tus tarjetas BBVA francés Latam Paz suma con todas tus compras y agarrá viaje. Pedíla online. BBVA francés. Creando oportunidades. Ya que estamos en esta mañana de feriado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Buen día? Ay, qué florida que está hoy. Muy bien. ¿Estás con tu pan de pesas? Esperanza. No, no, no. ¿No querés saber? No me gusta, no. Ahí en ese lugar es caro. No sé, prefiero no saber porque saber que hay gente que vive con tan poco y... Pero bueno, hay que saber. No importa, prefiero no saber. Te recomiendo a Ruta Atlántica, una empresa líder que te lleva todos los días a Mar del Plata, Costa Atlántica, Tucumán, Chaco y Corrientes. Además cuenta con unidades de negocios como alquiler de micos, transporte de personal y ruta cargo en comiendas. Entrá a rutaatlántica.com. Podés comprar tus pasajes online con el mejor precio o conocer todos nuestros servicios. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar. Bueno, muchas gracias. No, de nada, cuando quieras. Que está con nosotros la señora Mónica Yerride, por favor, un beso. Hola. Hola, Mónica. Gracias. 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 Acá donde lo muestro, allá. Acá, acá. Bueno. Recién salido del horno. Ay, qué lindo. No te vamos a hablar del amor, no te vamos a preguntar por el amor. También. Te vamos a preguntar por la economía. Por la economía. Ahí, claro. Me imagino. La economía 2019. Bueno, yo justo ya me iba. ¿Y Argentina es canceriana? Bueno, es de cáncer, tiene ascendente en Libra. Plutón, el planeta de las grandes transformaciones, vos sabés que la astrología es matemática, está sobre la luna de la Argentina. La luna de la carta natal de la Argentina está en Capricornio. Plutón está a 19 grados. La luna de la carta natal de la Argentina está a 19 grados también. Y esto es lo que está provocando tantas transformaciones que lo venimos viviendo ya hace dos años, ¿no? O sea, no es light, no es... No voy a mentir. Es difícil. Lo bueno es que tenemos un tránsito de Júpiter en Sagitario por la casa 2 de la carta de la Argentina, que eso trae dinero, dinero de afuera. O sea, esto va a ocurrir... O sea, ingresan capitales. Ingresan. Ingresan capitales. Por ahora es prestando porque hay que devolver. Hay que devolver después de eso. ¿Eso a partir de qué día es? ¿Cuándo? Y eso es... Ahora ya lo empezamos a vivir porque este Júpiter empieza a pasar por la casa 2, que es lo económico, en la carta natal de la Argentina, todo el año. Moni, el gobierno... Hasta diciembre. Moni, el gobierno asegura que a partir de marzo... Del año que viene, perdón. Sí, del año que viene. Que a partir de marzo del 2019 se va a ver una suerte de cambios, que va a haber una resignificación un poco en la economía, que va a ser una época de buenas cosechas. Digamos que la recesión va a empezar como a languidecer. ¿Vos lo ves así? Yo veo que sí, que va a haber una protección a nivel económico porque este dinero que va a ingresar realmente va a ser muy positivo. A ver, lo difícil acá va a ser el tema de los enfrentamientos. En mi libro tengo detallado las fechas. Las favorables. Las fechas, fecha por fecha, los momentos que pueden ser difíciles. En el último capítulo, que donde hablo de la Argentina, ahí yo menciono los momentos más difíciles. Por ejemplo... A ver, ¿y ahora qué pasará? Se llama, ¿no? Importantísimo. Y bueno... A ver... Y tenés una bajada de título que dice Un año para encontrar la verdad. Sí. Así es. Esto es puntualmente aclarado. Y ahora que pasiones ocultas, 17 de junio, 2 de julio, algo comienza a gestarse internamente en el gobierno. El 13 y 14 de octubre, posible llegada de dinero desde el exterior gracias a una mujer. Sí. Eso es el 13 y 14 de octubre. Sí. Y lagar, otro préstamo del fondo. Chicos, no. Pero ella pone fecha exacta. O sea, pone 13 y 14 de octubre. No, lo que pasa es que si es Cristina Lagarde, porque es una mujer y es del fondo, es un préstamo y seguimos endeudando. Hay que devolverlo eso, claro, chicos. Pero perdón, perdón. Pero lamentablemente es lo que nos toca. Pero hay que devolverlo. Es una plata que nos ingresa. No, obvio. Y que se va a postular, sí, como presidente, se va a recandidatear. Al final del libro digo que sigue cambiemos. Es que sigue cambiemos. Y va a haber algún otro líder que aparezca en el lugar de la oposición, porque por ahora lo estamos buscando. Obvio. Te cuento. Hay un estudio que se llama progresiones secundarias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Vos sos de qué signo? Capricornio. Vos sos capricornio. Pero por edad, ahora seguramente, este es más pisiana. Viste que la vida no es lineal. Uno va cambiando. No vas tendiendo hacia el ascendente. Y la Argentina, no, eso es otro tema. El ascendente es lo que tenés que irradiar. Yo soy de un signo y de repente voy cambiando. Exacto. Ah, no, vos sos de Géminis, pero por edad tu sol progresó. Eso se llama progresiones. Y bueno, seguramente, ahora no me acuerdo, pero debés de ser Leo en este momento de tu vida. Mirá qué raro es cuando se vea. Leo, o sea, como que te estás subiendo al escenario hace rato. No sabés lo que es sentirse el leonino, querido. Como que estás viviendo el amor. Mirá, te digo, le quiero que con nosotros le decimos expresando. Yo lo conozco desde marzo, mucho menos, pero Sandra te lo dijo el otro día y todo el equipo. Estás cambiado. Algo te pasa. Estás contento. Estás contento. Estás contento. El 10 de diciembre dice, buenos momentos para el 26 de diciembre. Veo la continuidad de Cambiemos. Sí. Tajante. Para que aclarar que Mónica anunció la victoria de Mackie. Es verdad. Sí, sí, sí. Por eso, entonces, está anunciando la próxima victoria. Lo que estaba explicando del sol progresado es que la Argentina, que es de cáncer, por edad, ¿no? Más de 200 años. El sol progresado está en acuario. Y el sol, en una carta natal mundana, se llama, de países, representa a los gobernantes. En su momento, cuando yo, en el 2014, tuve que analizar los candidatos, etcétera, etcétera, vi que el sol progresado de la Argentina estaba en acuario. Entonces, dije, ah, el presidente tendría que ser de acuario. Cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que era Macri. Sí. Lo corroboro con su carta natal, las posibilidades de la Revolución Solar, etcétera. Y, bueno, por eso me animo a dar ese pronóstico. Y el sol sigue estando en acuario. Y con Cristina, ¿qué va a pasar? Cristina, siempre me lo preguntan. Cristina tiene una carta de mucha protección. Creo que Cristina tiene un plan B, que es irse afuera. Entonces, es como que si ella ve que la cosa acá no funciona... ¿Qué es que acá no funciona? ¿Que no puede seguir actuando políticamente? ¿O que se le pone negro la cuestión jurídica, judicial? Yo no la veo que vaya presas. Sinceramente, no lo veo. No la ves presa. No la ves presa. Mónica, vos acá en el libro decís que el presidente entre el 6 y el 10 de enero va a tener problemas. Va a estar defraudado por un amigo. Sí, va a ser un eclipse. Eclipse. Ahí. Arrancamos 6 de enero, más o menos. Ojalá que sea. ¡Ja, ja, ja! No, que sea Angelici. ¿Qué es lo que ves en esto? Bueno, es que es un momento difícil para él. Está todo en Capricornio. Perdón que te interrumpa. ¿Hombre o mujer? Hombre. Amigo, dice. Amigo, dice. No Lilita. No Lilita, claro. Después dice. Defraudado por alguno que considera amigo. La política argentina transita por la astrología, estamos tomándonos muy en serio porque es la única manera de entenderla. La supuesta segunda gestión de Macri, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser mejor que la primera? Mira, evidentemente es lo que estamos necesitando pese a todos los problemas que obviamente somos conscientes, lamentablemente, por la gente más carenciada y todo lo que sabemos, pero bueno, realmente yo lo que veo es que tenemos que seguir en este cambio, porque lo viejo, por eso Plutón sobre la luna, la luna que representaría, la luna en la carta natal de la Argentina, representaría el pasado, ¿eh? Claro. ¿Qué fue? Esto no va a ser mejor. Yo quiero decir algo. No va a ser mejor. Mónica vino en el fin del 2014, Mónica vino fin del 2014 a hablar del 2015, vino fin del 2015 a lo 2016, vino fin del 2016 a hablar del 2017 y así sucesivamente hasta hoy que está en el 2018 hablando del 2019. ¿Es la primera vez que la preguntamos de economía del país y nadie le pregunta ni del amor? No, no, después, eso después. Me voy a casar, ¿cómo va a ser el año de Tinelli? ¿Cómo va a ser el año de Susana? Digo, estamos cambiados con las preguntas. Sí, estamos cambiados. Y bueno, ¿qué pasa con la gente también? Por, sí, sí. ¿Por quién te va a ver? Bueno. Hay más preguntas generales que... Sí, a la gente le importa mucho el país y obviamente sí, la gente está muy preocupada. Pero bueno, es un proceso que tenemos que vivir porque somos un país adolescente. Claro. Entonces tenemos que pasar por esto para crecer. ¿Viste como que los adolescentes hacen berrinches? Bueno, es como si nosotros, ¿no? Como país, como pueblo, ¿viste como que nos cuesta, viste? Nos cuesta crecer. Hace 30 años hubo el mismo tránsito planetario que ahora. Yo en el libro lo pongo. Ojalá que esta vez no dilapidemos como hace 30 años atrás. Mónica, pon. Ahora estamos teniendo una segunda oportunidad. Espero que, ojalá que hayamos crecido. Que la aprovechemos. Que dejemos de ser adolescente. Pero no con las elecciones y la política. ¿Vos creés que la tota que sé ya va a conseguir un novio? Bueno, pero, Cota, ¿qué pasa? Un novio puede haber y hombres también. Uno que me... Uno que te cases. Y que me cuide. Ella es de Aries. Hoy lunes está la luna en Aries. Que no quiera cama adentro, que no me rompa a morir. Cota, vos sos de Aries. Bueno, pues aparecés la luna en Aries que te pasamos la otra vez. Perdón, Mónica, te pido disculpas la pregunta. Claro, es tu culpa. Una pregunta innecesaria. Claro, querido. ¿La tota es de Aries? Sí, es de Aries. Aries con ascendente de Aries. Bueno, hoy está la luna en Aries. Así que... Vamos. Aprovechá. Quiere libertad. ¿Nara se va a casar? Yo me caso, el 23 de febrero. ¡Qué bueno! No lo puedo decir. Yo soy de Aries, 24 de marzo del 79. 24 de marzo. Bueno, Urano volvió a estar en Aries, va a estar hasta marzo. Así es que los arianos tienen la última oportunidad estos meses para cambiar aquello que saben que tienen que cambiar. Sí. Y a partir de marzo empieza un tema con la economía. Empezar a ganar dinero de otra forma. Sí. Señor, y vamos a lo importante. A mí me interesa eso. Señor, y vamos a lo importante. Leo, 12 de agosto de 1974. Sí. Bueno, está Júpiter en Sagitario. Esto ayuda muchísimo a los signos de fuego. O sea, que Aries, Leo, Sagitario están de para bienes. Y para Leo es muy bueno a nivel creativo, a nivel artístico. Fabi, estamos para bienes, porque ahora vos sos Leo. Vos sos Leo. Vos sos leonino. Aries, Leo y Sagitario. Pará, yo no entiendo en qué momento le cambió el signo. Yo no sabía. Claro. Esas cosas que suceden que vos decís. O sea, a todos. Explícale a la gente que está en la casa cómo hace para cambiar su signo. No, no, no. ¿A cuánto cambia el signo? A ver, vos sos del signo que sos y eso lo va a hacer hasta el último día que vivas. El tema es que energéticamente, viste que la vida no es lineal, siempre igual. Uno va sintiendo como cambios. Eso es porque tu sol va progresando, va cambiando. O sea, en el caso del, él es de Géminis, pero bueno, está con una connotación más fogosa de Leo. ¿Viste? ¡Ah! ¡Hondra! ¡Solo veíamos bien a dos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Eso es lo que nos da contento. Él está contento. Vamos a ver si Capararola se va a casar. Sí, también. ¡Ay, sí! ¡Ay, Mariana! Leo, Leo, bueno... Después se va a ir revirtiendo. ¡Ay, muestra lo demás! ¡Ay, eso es de compromiso! Capararola tiene que hacer mucho trabajo interno porque ahora el nodo norte pasó a cáncer, que es el signo anterior a Leo. Entonces todo pasa por ahí. ¡Incarnísimo! De tener un tiempito para meditar, para reflexionar. Yo te cuento, estamos trabajando en eso. Porque Capararola, tengo un enorme respeto, me refiero a su pareja, no a ella. De que ese señor Toto, que le mando un saludo y un abrazo, cumpleaños el mismo día que yo. ¡Ah, mirá! Y Toto padece a Capararola. Está bien. Estamos tratando de que... Yo padeco a Toto. Y estamos tratando de que Capararola baje. Baje las abliciones. Bájame, mirá. Se le ve. Yo te lo hago bajar, mirá. Se le ve a mí, mirá. Ahí está. Ahí está. Es que el poder, el poder de... El poder de bajarlo. Baje un poco, Capararola, y al mismo tiempo se eleve al nivel de Toto. ¡Ay, eso es complicado! Bueno, está buena esa pareja, ¿eh? Exacto. Qué ministerio me gusta. Está bueno, sí. Quiero ver a lo importante, Fabián. Quiero ver a lo importante. ¿Qué dicen los astros? ¿Gana Boca en la Libertadores? O gana River. Boca, Boca. Vamos a sacar una carta, ¿qué les parece? ¡Ah, sí! Que la saque el conductor. ¿Quién la saca? ¿Quién la saca? No, porque él es independiente. Hay otro equipo. Está bien. Bueno, pero pensá, por favor. Dale. Vamos a ver, a ver. ¿Es necesario esto? Sí, es necesario. Sí, ay, Dios. Mezclaras. 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 Mezclaras lo que saca, Fabián. Te pido, por favor, ¿eh? Vamos a preguntarle al universo. A ver, para... A por el bebé, por el bebé. Una pregunta. Vení que las embarazadas estren suerte. ¿Quién querés? ¿Va ganar Boca o no? Vamos a hacer por orden de local. No con dudas. Pero dos manaselos por orden de localía. Toma Nacelo con Lucía. ¿Va ganar Boca? Esa es la pregunta. No, a punto va a ser así. Como local es River, voy a preguntar, ¿River va a ser el campeón de la Copa Libertadores? Ahí está. River va a ser el campeón. Apaga todo. Ay, la luz. River va a ser el campeón. Uy, está muy peleado. ¿Por qué River va a ser el campeón? No te metas. ¿Por qué River va a ser el campeón? No te metas, total. Es una pregunta la que dice. El 5 de bastos me habla que va a estar muy peleado. Está inducida la pregunta. No, no, no. River va a ser el campeón. Volví a mezclar. Está lleno de espadas. Ahora, mira. Mirá cómo le dio River. Todas espadas. Volví a mezclar. Volví a mezclar. Pero, espérate. Pero, espérate. No, espérate. Pero, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. ¿Esto se mezcla como en el casino o no? La rompo. Muy bien. Es que son grandes, chicos. No, como él sienta. Como él sienta. Se ve que sos jugador. Sos jugador. Pará. Dos René Laval. Va a ganar la jugada. Esa es la pregunta. Un tema cuatro, hacemos truco. Dos René Laval, querido. Chicos, yo no sé si va a haber un empate o algo así. No. Porque la verdad que no se juegan las cartas. Para la gente que no sabe, si hay empate, ¿qué pasa? Penales. ¿Penales. ¿Penales? ¿Penales? Por eso, empate no se juega. Va a estar muy peleado el tema, ¿eh? Veni, ahora y penales. Te devuelvo las cartas. Muy peleado. Bueno, mejor, que nos sorprendan. ¿Puedo preguntar algo del espectáculo? Por favor. Laurita Cabré, continúa, se aparezca o finaliza. Buena pregunta. Bueno, decime la fecha, los signos. Entonces sacamos por cartas. ¿Qué? A ver. ¿Saco? Vení, vení. ¿Saco, saco? ¿No había una pregunta más importante? No sé, se me ocurrió. Tenía como ganas. Yo quiero preguntar. Laurita Cabré, corta. Había un montón de preguntas para hacer antes. Preguntemos de qué va a ser. Laurita Cabré. Mirá, ¿eh? ¿No varón? Laurita Cabré. Puede ser que haya una pelea. Ah, no. Una peleísta. Che, hay espada. Cinco de bastos. No bastos. Cinco de bastos. Pero, a ver, Laurita, ¿va a formar pareja o podría reformar? Está en pareja. ¿Va a formar pareja con otro? Yo, mirá, ahora me acordé. Con mis alumnas de astrología vimos la carta... Voy a preguntar algo. ...de Cabré. Y la verdad que lo que vimos es que él está muy enganchado y por ahí ella... ¿Con quién? Con Laurita. Con Laurita. Él está muy enganchado y por ahí ella es más mental. Ella está más enganchada con ella mental. Ah. Es más mental. No, estoy así. Quiero preguntar yo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esperen que quiero hacer la última pregunta, por favor. No. Se casa, doban. No, no, no. Se casa, doban. Se casa, doban. Se agradezco mucho. Son muy atentas. No, no. Gracias. ¿Va a ser varón o caro? Claro, mi amor. No, 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 no. Se ve. Vamos a preguntar. Saca una carta. Claro. Vamos a preguntar. Que va a estar muy peleado. Pará, pará, pará. En el DNI no hay sexo ahora. Parón. No, 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 paroncito. Parón, parón, parón. La Barbie, Luli. Vos querías que era nena, ¿eh? No, para mí es nena igual, porque estoy más cuadradita. ¿Nena o nene? Tiene nena. Nena. No se entiende nada. No sé, tampoco tengo otro después. En esta situación económica, cuando todos necesitamos ahorrar zona libre y familiar para que pueda seguir usando el producto más efectivo, pero en su formato familiar. Formulado con farmacapil, revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, ahogando rápidamente a los viejos cilindres en una sola aplicación. No arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peine fino rápido y tus chicos no sufren. 100% efectivo. Con el rojo se van y con el azul no vuelven. Un poco que viene un informe, vamos a hablar de series ahora. Nosotros tenemos la idea de que se haga una serie de palitos, que nadie nos da pelota. Pero alguien dijo que sí, no. Hicimos un informe. ¿Alguien lo tomó? Lo más grave es que ni Palito nos da pelota. No, pero hay que convencerlo a Palito. Tengo la respuesta. El informe lo tenemos parado. El informe lo tenemos parado a que Palito nos depende. Tengo la respuesta de Pablo Culel en este teléfono, porque le llegó la información a Andra, por supuesto. Tengo la respuesta de Pablo Culel para decirnos si se va a hacer esa serie o no. Sentir rigidez articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante en cartígras, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25, la edad que tiene tu ambidente, perdés cada año un 1.5% y por eso sentís cada vez más molestias. Artrostop, el especialista, trae a la Argentina Artrostop Colágeno C más D. El primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo, especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago. Con colágeno bioactivo líquido suplementado con vitamina C y D. Artrostop Colágeno C más D no es un medicamento, es de origen natural y no contiene azúcar. Agrega un sobre por día a tu té o infusión en el desayuno y listo. Exclusivamente en farmacias. Bueno, está con nosotros Javier Ponce. ¡Bravo, Javier! Gracias por venir. Placer total. Genio. Que nos ayude, yo te cuento, estoy en un bache de series. Ah, mirad. A ver, ahora. Agarra. Sí. Ya vi esta, vi esta, vi esta, vi esta, vi esta. Yo estoy igual. Tipo sex action. Se me acabó Scandal, se me acabó House of Car, veo todas las mismas. Sí. Se me acabó The Bodyguard, que tiene un final espantoso y malo. Tiene un final espantoso y malo. Pésimo. 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 Vamos a spoiler. Perdón, no, no spoileé. No cuenten nada, The Sinner se estrenó en la segunda temporada. The Sinner. Muy buena. La segunda, sí. La segunda se estrenó, sí. Ah, The Sinner. ¿The Sinner no la viste? Es espectacular, ¿eh? Dos temporadas. Sí, tengo que verla. Mirala porque es una gran... Ya cuando arrancás el primer capítulo es una bomba. La de las mujeres que viven creo que en California. En California viven, sí. Ya te digo. La de... ¿De Handmaid's Tale? No. No. ¿Cuál? Qué buena, a mí no me gusta, pero qué buena serie. No, sí, impresionante. Parecida de Sinner, la Mantis, que la recomiendo, la Mantis son pocos capítulos, impresionante. Bueno, ¿qué recomendás nuevo? Recomendar nuevo y de este año, la verdad que a mí me sorprendió una serie que se llama Pose, que está creada por Ryan Murphy, que es el mismo que hizo Glee en su momento. Lo que tiene la serie justamente es que es muy inclusiva, porque apuntan... Es súper inclusiva. Exactamente, es una... En serio, ¿eh? Viste que hay... Está This Is Us, que es una serie... Pose, se llama. Pose, Pose. P-O-S-E, Pose. Es una serie que está muy... Exactamente, es una serie considerada ya dentro de las mejores series de este año, está creada por Ryan Murphy, como te decía, y cuenta, se mete en los 80, en Estados Unidos, en el mundo de las chicas trans y los chicos que están buscando su identidad. Pero muy bien contada y sobre todo porque tiene como una cosita de This Is Us, ¿viste esta serie, esta comedia para llorar en Estados Unidos, que también tiene muchos fanáticos en nuestro país? Bueno, lo que tiene esta serie tiene eso. Es fuertísima. Es fuertísima, This Is Us. Es muy buena. Es muy buena. Todos los episodios terminás llorando. This Is Us. This Is Us. Es muy buena. Porque es una historia en flashback. Claro. Ahí viene. En realidad son tres hermanos y la historia de los papás. Claro. Entonces se van para atrás, tenés tres elencos. Yo me crucé con los niños. Me parece que Pose es como la serie del momento, es la que... This Is Us es fuerte. No, This Is Us es una familia, no les quiero spoilear qué es lo que pasa en el primer episodio. Muy bien. Claro. Es la que tiene un chico con poderes, ¿no? No, 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 no. No, no, esa no tiene. Pero la verdad que este año tuvimos algunas series espectaculares y The Handmaid's Tale, la segunda temporada también es impresionante porque bien sabemos que la primera temporada está basada en el libro de Margaret Arwood. La segunda temporada no está basada en el libro y los guionistas se pusieron a trabajar teniendo en cuenta lo que sucedía en el libro y la continuación. Y de hecho ella dijo, la verdad que está muy bien continuada la historia. Vos que sabés tanto de series, ¿no considerás que hay algunas series que por hacer más capítulos, por seguir, qué sé yo, House of Cards, el ejemplo clásico. El ejemplo... Se destruye la serie. ¿Se les va? ¿No tienes... A ver, yo te pregunto, la última, los últimos capítulos de House of Cards, la última temporada, para vos, ¿cómo los viste? ¿Vos qué sabés? Para mí... La foile ese que yo todavía no la... No, 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 es que para mí, para mí con todo lo que pasó con Kevin Spacey, yo... Lo hubiera terminado ahí, ¿no? Sí, lo hubiera terminado ahí o lo hubiera... No importa todo lo que pasó, digo, estamos hablando de un personaje, yo hubiera incluido el personaje en el primer episodio y después liberarme también de todo el tiempo estar pensando en Frank Underwood. Lo que pasa es que yo soy fanático de House of Cards. A mí me encanta. Me perdí, a mí también. ¿Te gustó, la última? El problema de la sexta temporada es arranca mal, después viene bien y termina estúpida, termina no a la altura de... La alargaron, Fabián, todo lo que vimos. Está alargada. Vamos a aclarar esto de House of Cards. Como escándal. House of Cards es el modelo de serie y modelo de serie para la propia operadora, que fue la iniciadora de todo el resto de la serie que después hicieron. Hace esto seis años. Sí, sí, sí. Entonces, vos esperabas que semejante serie termine a su altura. Es verdad lo que decís vos, la falta de Kevin Spacey, un actorazo. Ahora, igual podían haber... Haber hecho otra cosa con él, con el personaje, ¿no? A mí me sorprendió la poca repercusión en Argentina. No estoy disponiendo porque es el capítulo uno. Ella desconoce los negocios del que está muerto, siendo ella presidenta. Es una copia de Cristina. Bueno, hay carteles en la ciudad de Buenos Aires que refieren a eso. A mí me llamó la atención de que no tenga más repercusión en ese sentido en Argentina. Cuando vos la ves a hacer el discurso, perdón, en esa parte, digo. No pensás que más allá de todas las series norteamericanas que están hablando, de las inglesas, no hay como un furor por las latinoamericanas. Digo, en España llegaron como diez series que la están rompiendo este año. Lo que pasa, yo cubro mucho lo que pasa en nuestro país porque vivo en Argentina. Más allá de que tengo la posibilidad de viajar e entrevistar a todos los actores de las plataformas, actores de Hollywood y demás. Pero a mí me gusta lo que pasa en mi país y lo que pasó con Un gallo para Esculapio 2, lo que está pasando porque falta un episodio. A mí el gallo 1 me pareció excepcional. ¿Qué cosa? El gallo 1 me pareció excepcional. Pará, ¿pero la viste entera, la 2? Sí. Me falta Brandoni. Sí, a mí me pasa. Me pasa lo mismo en Causa Oscar. Me pasa lo mismo. La ausencia de Brandoni está, para mí está. ¿Qué te pasa con el gallo? Me falta Brandoni. Me falta Brandoni. Pero a mí lo que me pasó con Un gallo es que el personaje, Nancy, el personaje que interpreta Julieta Ortega o Ariel Staltari, la rompen tanto que en la primera temporada, no tanto, y como que me fui con eso. Pero un protagonista como Brandoni falta. Y sí. Falta. Pero tenés a Pippo Luque, que es el malo. Para la gran mayoría estuvimos en La Casa de Papel, Luis Miguel, en La Casa de las Flores. En La Casa de las Flores, no, no, no. Hay mucho consumo de España y de México que antes no existía. No pongamos La Casa de Papel. No, claro. No, 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 el furor que hubo. La serie del año. No, pero el furor que hay en España y México, que están llegando con buenas producciones. Es verdad. Nos están marcando el camino. Sí, total. No es solamente Hollywood, no es solamente Inglaterra. Digo, si España puede hacer Velvet, si puede hacer la... Igual algo positivo, algo positivo es que con el dólar como está en el país, Argentina pasa a ser... Totalmente, no, y a mí lo que me gusta de lo que pasa con las ficciones también es que, viste que estamos acostumbrados a ver a nuestros actores a ser personajes costumbristas en series costumbristas, en novelas costumbristas, y estamos ahora dándonos cuenta que tenemos... A ver, nos sorprendimos con Peter en Un gallo para Skullap y dijo, ¡Oh, qué gran actor! Eso es ser actor, eso es ser actor, poder interpretar un personaje y no ser... Javi, ser el personaje en una novela costumbrista. Tenemos muy buenos actores. Tengo tres dudas, pues me quedé yo a mitad de camino también. Quiero saber, vos qué sabés tanto. ¿Cómo termina? ¿Game of Thrones? ¿Qué pasa? Se viene en abril de 2019, la última temporada. Yo pensé que se había terminado con el Kigeri. Abril de 2019. Ah, porque a Lessi, que bueno, Cristina es fanática del personaje. Abril de 2019, lo que pasa que después, obviamente que el canal, es un tanque, es el tanque del canal, se viene con los spin-off. El spin-off es las series que se desprenden de la serie madre. O sea que Game of Thrones va a tener sus series spin-off que se van para atrás. Son precuelas. Y dos más, La Casa de las Flores y la de Juanita Viale. No me digan nada, a mí me... yo la vi. Sin ella. Sin, 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 sin Verónica Castro, chicos. No, Verónica Castro, Verónica Castro confirmó. Verónica Castro confirmó. Ah, ya confirmó Verónica Castro. A mí me tocó entrevistarla, Verónica, por La Casa de las Flores. Y en ese momento que la entrevistaste, todavía no estaba confirmada. Cuando la entrevisto, le cuento que me había encantado la serie, ella no había visto nada, estaba muy nerviosa por todo lo que hace el personaje. Me dice, yo no creo que la haga, no creo que la siga, porque me generó como una cop... Le digo, Verónica, está espectacular. Vas a llegar a la gente como... Perdón, el spin-off es con Paulina. Totalmente. El spin-off debería ser con el personaje de Paulina, que es la que habla... Pero perdón, ¿va a estar o no, Verónica Castro? Va a estar o Verónica Castro. Ah, yo tenía que ir a ver. No, 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 Verónica Castro confirmó, va a estar en la temporada 2 y en la temporada 3. ¿Paulina también? Están todos, toda la familia. Javi, ¿no? Javi, ¿no? Bueno, esperen porque está el tema palito. Tenemos imágenes de un informe que hicimos. Bueno, porque la historia es esta, está la de Monzón, película, serie, está la de Susana, estuvo la de Sandro. Y acá se nos ocurrió, ¿por qué no de palito? Claro. Es una gran historia la de palito. Qué bien esa ocurrencia, me encanta. Está buena. Me encanta la de palito. Y aparte, con hijos que pueden producirla y dirigirla de la mejor manera. ¿Y quién sería palito? ¿Y quién sería Julio Portea? Sí, pero qué difícil poder contar y no contar. Yo creo que en una parte es palito. Estaría buenísimo. ¿Bien? En una parte es el mismo. Sí, total. Y bueno, pero al final... ¿Quién haría de Frank Sinatra? Exactamente, también. ¿Quién haría de Frank Sinatra? Ahora, ¿se articulan las historias biográficas y articulan...? Por ejemplo. ¿Por ejemplo? No, no, la rompen. La traen a Bublé y lo hacen de Frank. Ah, la rompen. Ya la rompen, ya te digo. Javi, ¿quién ven las historias biográficas de los grandes personajes, por lo menos en Argentina, se articulan o se apoyan, digamos, en tres estadios muy marcados? Primero, el de una infancia muy dura, azarosa, de muchas carencias. La de Palito, a los cinco años, él trabajando, me parece que ya arranera. Acá trabajando de moda, toda la historia cafetera. Pasan súbitamente a la fama y al reconocimiento. Y por último, que es el lugar en el cual se paran los productores para elegir el comienzo de las series, es el ocaso, el momento en el cual se apagan las luces y comienza como, digamos, a morir todo ese reconocimiento, esa popularidad. En el caso de Palito, no hay ocaso. Digo, parece que la carrera de Palito sigue como muy vigente, sigue siendo muy reivindicado. Pero es riquísimo todo lo que le pasó en el camino. Para mí, a los 14 años, llegar a Buenos Aires, dormir en retiro, empezar a trabajar, meterse en una... Ser gobernador. Empezar a trabajar en una banda. Ser candidato a vicepresidente. El club del clan. Me parece que todo es un gran relato para una serie. Pero tiene razón en el cual sería el ocaso. No, no tiene por qué tener ocaso. Es un poco duro justamente con lo de Frank Sinatra. ¿Pero Frank Sinatra al cenado? Con lo del terama. ¿Pero por qué tiene que tener un ocaso una serie? ¿Por qué? No, pero para... Está bueno. Es el nudo. Es que lo que tienen las series es la posibilidad de contratar a los grandes directores como Estaltario, Martano, digo, que pueden traer que a lo mejor no se meten en tiras o en ficciones más largas. Bueno, entonces, ¿qué voy a ver? ¿Qué vas a ver? Recomendado. Fin de semana. Boca River. Para mí, dale, 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 dale. Dale, dale un changüí a... No, sí, Pouste te va a gustar. Pouste te va a gustar. Pouste te va a gustar. Pouste yo creo que te va a gustar bastante. Pouste te va a gustar. Pouste, Pouste. Pouste, va a encantar. Gracias, señores. Gracias, Javi. Claro, querido, un placer. ¿Dónde está? Acá está. ¿Qué serie vemos? Listo, gracias. The Sing Meier Survivor. No me sale. ¿Esa? Sí, esa es. Pero es medio, viste, es apta para todo. Bueno, pero rescatá que lo pronunció lindo. No lo hizo lindo. ¿Eh? Pero no lo pronunció mal. No, es difícil. Hizo muy bien, eso es que hay que rescatar. Muy lindo. No me va a gustar de nuevo. No me va a pronunciar ese nombre. Muy difícil, lo hizo muy bien, sí. ¿Saben por qué se llama sobreviviente designado? Designado, claro. ¿Saben por qué se llama así la serie? No. Sí, claro. Voy a explicar por qué. Él es ministro, echado, entre comillas, del gabinete. Siempre cuando va el presidente al Capitolio a dar el informe del Estado de la Unión, van todos. Y queda uno tomando mate en la casa con la serie. No, con toda la seguridad. Queda uno solo, fuera, que es el sobreviviente designado. Es un cuatro de copas. Que no sirve para nada. Todos los caminos conducen a la Argentina, domán. Queda de presidente. Todos los caminos conducen a la Argentina, domán. Muy bueno, muy bueno, eh. Me gusta, por lo menos por ahora me gusta. Dicen que después se pone media chota. Medio tonta. Bueno, ¿sabés por qué todos elegimos Canon? No. Porque garantiza descanso profundo y renovador. Canon es nuestro colchón, el de los argentinos. Canon, mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Porque con Canon me renuevo, ninguno no es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Bueno, señores, estamos reencontrándonos con Amigo, nos encontramos con Chipi. ¿Qué me pones cara conmigo? Ay, Dios mío. A mí me encanta que ven. Porque es panqueque este, querido. Por mi amigo. Es panqueque este. Muy bien, muy bien. Hola. ¿Estamos bien? Vos también estás flaco y estás muy fachero. Estás como Leo, estás en el signo Leo como yo. Yo soy Leo. Este chico, este chico, programa que va a conductor. Regarpa, ser de Leo. Así que... Este chico, Doman, te digo algo. Este chico, programa que va a conductor que le gusta. No. Siempre hace lo mismo. A Tinele le gustaba, a la jaula le gustaba, a Cava le gustaba. Todos le gustan. Pero siempre tuvimos buena onda o no, Doman. No, no, no. Es una apreciación que tengo hacia el señor. Acá, en este programa, habló... Estuve antes que vos. Yo quiero contar. Ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuvo, estuvo. No sé, pero estuve. ¿Hablabas? Sí, sí. No, quiero contar. En este programa, la Chipi hablaba siempre. En este programa, Muliñers hablaba siempre. En este programa, habla. Cosa que no sucede. Claro. Que cante. Cosa que no sucede en el bailando. Cosa que no sucede en el bailando. Porque en el bailando no entiendo, te trabas siempre. No te entiendo nada de lo que decís en el bar, Jorquito, no se entiende. Estoy empezando a modular mejor las cosas. Ahora, ¿cuándo? ¿Pero cuándo? Tienes que hablar más, Jorquito. Estoy hablando un poquito más. ¿Pero por qué te ponen nervioso? Si sabes del tema vos. Y porque hay que... Nuestro laburo es muy jodido. Hay que ser responsable a la hora de opinar. Jorquito, no se te entiende lo que decís. Pero cuando Lulia dice le bajamos un punto a este. ¿A usted le pregunto o va a ella? Está sola y ustedes están pintados. Vamos todos en equipo. Vamos todos en equipo. Y a mí, la verdad, que a mí no me molesta mucho si hablo o no hablo. No me genera conflicto. Igual que bien que estuvo Lourdes Sánchez que lo eligió a la Chipe. Porque me parece que lo eligió ellos sus amigos. Porque ninguno de los dos hablan. Entonces ella se luce divina, ¿no? ¿Cómo tú hablabas cuando estabas participando? Sí. Como compañera, como partner. Hablabas un montón. Y ahora no. Pero, a ver, ¿qué valor tiene la palabra? A mí me encanta cuando hablas. Porque además te peleabas con la gente. No, no. Pero está en otro lugar ahora. Voy a contar lo que le pasa a Molinier. Molinier, nosotros le pusimos acá mano de piedra. Porque Molinier habla poco. Pero cuando habla, tiene una piña. Obvio. A una piedra blanca, como el boxeador. Ayer le tiraste una piña a Mica Biciconte. Ah, ¿lo viste? Sí. ¿Qué dices? Estuviste muy bien, sí. Yo también lo vi. Vamos a explicar lo que pasó. Sí. Estaba Mica. Ustedes saben que Jorge bailó con Nicole. En el de jueves fue. Sí, en el de jueves. Ayer, ayer. El de jueves. No, el jueves pasado. El jueves pasado. Bueno, la historia es esta. Jorgito bailó con Nicole en el momento del divorcio. Sí. O más grave, en el predivorcio. Estario, todo. Entonces, él es uno de los pocos protagonistas que conoce el estereo completo del divorcio a Nicole Cubero. Ah, pa. Sí, pero no se quiso jugar, ¿eh? Porque Mica dijo, es mi amigo. No, porque vos no terminaste diciendo la... No, no, dijo. No, yo estoy con Nicole, dijiste, sí. ¿Se jugó? Yo estoy con Nicole, dijiste. Pero la pregunta, vos que conocés a las dos. Las dos. Se ríen. Vos que conocés a las dos. A Nicole y a Mica. Claro, ¿de qué lado estás? De mí. ¿Y quién crees que tiene la razón? ¿Puedo adelantarme a la respuesta de Nicole? Porque sé lo que la quiera, Nicole. Pero me traté de escuchar a él. Yo te... Ay, qué difícil. Y bueno, así es la televisión, Moliniel. Es cruel la televisión. Yo tengo muchos códigos. Y toda la gente que me conoce sabe eso. Que nunca me senté a hablar de Nicole y no lo voy a hacer, ni de Mica, ni menos. Cosas muy personales. Porque no es mi estilo, no es lo que quiero construir. Y siento que tengo un montón de cosas aparte de que hablar. La conozco mucho a Nicole porque ella me dejó conocer lo que ella me contó. Es muy buena gente y es una amiga que conoce muy bien los medios y tiene muchos códigos. Más allá de todo lo que nosotros pudimos escuchar y pudimos hablar, ella hay cosas que nunca habló y que no va a hablar cuidando a su familia. Sí. Y vos sentís que Mica no cuida eso. Ella habla. No, a ver, Mica entró en una tormenta que creo que fue víctima en todo caso, ¿no? No, no, no. Estoy tratando de cuidar lo que voy a decir para no manchar a nadie. Mica, yo me tengo muy buena relación con Mica, pero viste que cayó en todo ese tormento. ¿Pero quién es responsable, Cubero, entonces, de no saber manejar la situación entre su ex y su padre? No voy a hablar de él. Te cuento algo, Jorge. Hasta escucharte a vos el jueves, yo estaba convencido que la decisión de la separación había sido de Nicole. Y después de escucharte a vos el jueves, entré a dudar. Y sí. ¿Qué dijiste el jueves? Pero Tommy tiene buena relación con Nicole, Nicole. No, él dio a entender que pasaron cosas del lado de Cubero. ¿Infidelidades? No sé, entiendo que malas hacia Nicole, cosas de las que yo al menos no puedo estar desinformado. O económico. A ver, la historia extraoficial, la historia extraoficial de ese divorcio, vamos a decirlo. Es que ella lo engañó. Es que ella lo engañó. Ella lo engañó, que ella tenía otra pareja. La historia extraoficial, oficial de la relación Cubero-Nicol es que Nicole lo engañó. Pero pará, extraoficial y también enviado por el entorno de él. Cuando yo lo escucho a él, me quedé, me sorprendiste, porque vos no sos, ahora te voy a defender yo a vos. Vos no mentís, ¿eh? No. Vos no mentís. Yo te conozco otras situaciones. Ocalio, directamente por eso prefiero o no hablar o no voy directamente a lo... Pero ¿de dónde nos llegó la información esa? ¿Del entorno de Cubero? A todos nos llega la información con los periodistas. ¿Del entorno de Cubero? De la foto, de una amiga. Y bueno, por eso te estoy diciendo, nunca nos llegó la información desde el lado de él. De una enemiga de Nicole. O sea, de una persona que estaba dentro de su familia y que después la se llamó. Hubo una instalación, hubo una instalación mediática. Claro. De que el divorcio había sido como consecuencia, que no sé mucho, no sé si es verdad, como consecuencia de que había habido una infidelidad de Nicole. Por eso. Así se instaló mediáticamente. Eso es lo que digo. A partir de un viaje de Nicole. A partir de un viaje de Nicole. Perdón, ¿qué es? ¿Con Pablo? ¿Con Pablo Costantino? ¿Con él? Sí, sí. Claro. Hasta que lo escucho a él, voy a decir, ¿cómo? Ahora te despertaste. No sé si me desperté, estoy informado, estoy desinformado, no lo sé. Lo escuché a Jorge y me sorprendió. ¿Por qué? Porque hay otros motivos que nosotros no conocemos. Bueno, lo sabía. La separación es... ¿Vos la conocés a Nicole? Sí. ¿Hay otros motivos también? No, no. Hubo una crisis previa. Hubo una crisis previa, hubo un desgaste en la pareja. Es una pareja desgastada. Una pareja se puede romper por tres razones. ¿Por qué le engañó? ¿O por qué se engañó? ¿O por qué hay un desgaste? Hay un desgaste. O por las tres cosas. Yo me sumo a que hay un desgaste. ¿Qué hubo un desgaste? Vos votás desgaste. ¿Eh? Vos votás desgaste. Desgaste. Perdón, previa, previa. Previa al viaje de Nicole. Preguntémoselo a la persona que estuvo en el proceso, hasta donde vos puedas contar. Y lo vimos juntos. Sí, yo sé, pero él le faltó mucho en el bailando. Digamos, ¿qué es lo que vos podés aportar sin romper los códigos de amistad que tenés con Nicole? ¿Fue desgaste o hubo algo más que nosotros de afuera desconocemos? No, mirá, Marian vivió el proceso con nosotros porque él también estaba. Nicole es muy abierta con la gente que quiere. Súper. Y nosotros, la gente que la queremos, por eso la respetamos y estamos al lado de ella. Cada pareja es un mundo, ¿viste? Más allá, ella está muy expuesta. Y todos a la luz y todos hablan y todos opinan y se empiezan a inventar una montaña de cosas. Yo no quiero decir qué es verdad y qué no. Porque yo sé que, ¿viste? Con el tiempo todo se va sabiendo. Ella llegaba al bailando llorando. Sí. Ella llegaba mal. Él no había aportado todo el bailando. Yo siempre, ¿eh? Pero llegó bastantes veces llorando. Él fue alguna vez al bailando de Nicole. Una sola vez en todo el año. Por eso estoy diciendo que habían situaciones donde... Te voy a decir a favor de él que se le juntó un Vélez peleando el descenso. Que no podía aparecer. Que quedaba mal. Claro, no podía ir. Que le aparezcan él bailando con... ¡Eh, oh! ¿Pero vos crees que fue engaño? Para vos no. Para vos no hubo engaño. Desgaste de la pareja. Previo al viaje de Nicole, polémico, que supuesto engaño, ya hablaban en Showmatch de crisis con Cubero. O sea, venían de un año de crisis. O sea, ella en algún momento ni bien se... Nosotros le preguntamos a él... Nosotros acá no contamos toda la historia completa porque Cubero te pidió a vos, ¿no? Hicimos, entre comillas, qué favor le pones a nosotros a alguien. Sí, sí, sí. Estaba Jorge acá y Cubero le escribió a Tommy. Y le digo, por favor, no cuenten todo lo que ustedes saben. Perfecto. En realidad, todo la información... Nos pidió que lo hiciéramos por la cita. No sé si es lo que sabemos porque no hay una foto. Bueno. A ver, pueden ser rumores. No contamos todos. Pero no hay una foto. Ciencia cierta. No tenemos la información a ciencia cierta. Mucho antes de que se empiece a decir. Y después a las pocas horas, bueno, ya se trascendió todo. Para mí ella se aburrió un poco. Es una chica que no tiene por ahí esta cosa de 10 años, ¿viste? Las tres criaturas, el agobio, la rutina. A lo mejor necesitaba un poco más de vida. Y trabaja mucho, total. Y trabaja mucho ella. Por eso, a lo mejor... Y trabaja mucho. Qué sé yo, lo importante es que a veces se ven bien. ¿Por qué? Que están las criaturas, que no se lastimen. Es interesante. Es el cotidiano, chicos. ¿En qué aspectos de la separación para vos, desde un lugar de objetividad, tal vez no procedió bien Nicole? ¿En qué aspectos la situación la terminó desbordando? No, 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 no. 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 ¿Pero sentís que en algún momento se desbordó? Que todo fue mucho más de lo que ella podía manejar. Era un momento muy pesado porque estábamos casi en las finales del bailando y que, por cierto, casi llegamos a los cuatro semifinales. Claro, sí. Y el baile, a ella le gusta mucho bailar. Es más, el contacto que ahora tenemos, cada vez que nos vemos, es ponernos a hacer una clase y bailar. Y con una garra que le ponía a ella impresionante, de verdad, impresionante la garra que le ponía. Y una desconexión que necesita, más allá de toda esa vida estresante que viene llevando desde muy joven, ella encuentra en el baile como una desconexión importante y eso también es el galar. Ahora, que lo reformulo entonces. ¿En qué aspectos, a tu criterio, vos también, Marianne, se portó, desde un lugar de objetividad, de cuanimidad, se portó mal? ¿Pero por qué yo voy a criticar el comportamiento del niño? No, 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 pero escuchá, escuchá, escuchá la pregunta. Desde un lugar objetivo, neutral, ¿desde qué aspectos él tal vez se equivocó o le expuso demasiado a Nicole sin quererlo, tal vez el poroto cubero? ¿Una vez separados decís vos? En el proceso, digamos. No, yo no quiero opinar más de este tema. Perdón, Tomi. No está, pasó hace 100 mil años y ya está. Lo último que te pregunto, porque por ahí ustedes lo saben más que, solamente, ¿tuviste que vivir situaciones donde habían conflictos entre ellos y vos tuviste que estar en el medio o tuviste que interceder o vos en algún momento? Mira, mi tarea con Nicole, o sea, más allá del amigo que se formó después, fue contenerle siempre a mi famosa, eso es nuestro laburo. Más allá, yo tuve la oportunidad porque ella confió en mí como amigo. Traté de contenerle y hacerle esa contención como amigo y creo que por eso hoy por hoy seguimos juntos y por también respetar eso. Y me parece que fuiste una de las parejas con las que bailaste, me parece que es la pareja con la que más te comprometiste a nivel amigo y con la que más apoyaste y estuviste al lado de ella incondicionalmente, fuera de los ensayos y fuera del piso. Igual es lindo tenerlo de amigo Jorge, porque la verdad es que si te vas a cuidar así, la verdad es que es impecable. Pero siempre cuidar. Otro por un minuto de repercusión que cuenta todo. Me llamaron un montón esa vez que ocurrió todo el despelote porque estábamos juntos y no me fui a sentarme, no me sumo a hablar de Nicole Neumann a mí, yo como artista estoy estudiando y estoy contento con lo que hago, no me genera conflicto hablar o tener dos minutos más, estoy feliz igual y me voy. Pero está bueno lo que te preguntó Tommy, porque es una pregunta linda, es linda y no tiene que ver con hablar de ella, está bueno lo que te preguntó que es diferente. ¿Qué preguntaste? No me acuerdo ya. Ah, perfecto. Muy buena pregunta. No, no, le preguntaste, le preguntaste que tal vez había hecho mal cubero con respecto a ella. Claro, pero es entrar a criticarlo a él y no quiero criticarlo a ella. No, que sentís, bueno, está bien. ¿Entendés? Bueno, y le voy a preguntarte, la Chippy con, le pregunto a los dos, ¿no? La Chippy con ella, ¿cómo quedó? ¿Cómo se llevaban y cómo están ahora? Bien. Divinas, son amigas. Son amigas. Son amigas. Chippy también es maravillosa. Ella también la cuidó la Chippy, porque jamás, tampoco salieron a hablar. Y el día que hicieron la Quadance, tanto Jorge como Chippy estuvieron encima de ella cuando ella no quería volver a repetir lo que fue, cuando fue Nicole su pampita, muy lapidaria con ella y no lo iba a hacer la Quadance. Tenía miedo de hacerlo, ¿recordás eso? Sí, sí, sí. Cuidándome a mí también un poco, porque me ha lastimado. Discúlpenme, pero habla bien de Nicole, que cerró de gente que toda la blinda. Siempre, siempre. Bueno, hablando del Bailando de ahora, ¿quién crees que va a ganar? Creo, y si no me falla, creo que va a ganar Julián Serrano y Sofie Morán. ¿Sabes qué dijo la misma? Está muy fuerte. Yo también, yo también quiero. ¿Quién los gana en un teléfono? Porque al final del Bailando, más allá de que los chicos bailan porque tienen onda, Sofie es una bomba, me encanta. Sofie tiene un carisma tan especial ahora desde la FLIA, le están armando un programa especial para ellos. Para ella es bailarina, Sofie. Pero pregunto, ¿el adolescente tiene plata para votar, o sea, telefónicamente? Flor Viña gana dos veces. Sí, tal cual. Para mí en la final llega Flor y Mica. ¿Cómo Flor? Flor, Mica y Sofie. Me falta una más. Flor no está, Flor Viña. Mery, Mery del Cerro. Mery del Cerro. No, pero puede volver Flor. Para mí, para mí. La van a hacer volver, más que nada por la foto de Laurita, la foto de Flor con Cabré. ¿Vos crees que ella va a aceptar? Yo creo que no vuelve Flor. Sí, una vez va a volver, un día va a volver. Pero una previa, no creo que a bailar. Otra vez Mery me dijo, me da la sensación que Flor no vuelve. Sí. A Flor le gusta mucho bailar, de veras, y ahora no está pudiendo venir porque está grabando todos los días. Está grabando y ensayando la obra del verano. Y el bailando necesita mucho ensayo y ella no puede exponerse como campeona. Otra pregunta, ¿este año el nivel del bailando de baile es menor al del año pasado? Me parece que es un poco y un poco, porque los tiempos son más raros, son más cortos de ensayo. Cuatro días de ensayo. No, no hay tiempo. Cuatro días para cada ritmo. O sea, la cumbia en cuatro días. Hay gente que no es bailarina como Mica, que dice que se pone a llorar. Mica Biciconte en cada ensayo llora porque no llegan. No hay bailarines. ¿Quiénes son los? Lourdes Sánchez. Digamos que también puede ganar. Mira, vos fijate que el fenómeno de Ana Más Ferreira, que en otro año hubiera durado seis meses, duró dos semanas. Claro. Lo que pasa es que el nivel de baile también es muy, muy fuerte este año. Se presentan muy buenas cosas y los que no bailan quedan muy expuestos. Así que... O sea, decís que los que bailan... Cintia, que baila bien. ¿Quién más son las que bailan bien? Cintia, Lourdes, Paco Macei, con Mary del Cerro, con Flor, con la que sea. Hay parejas buenas, ¿eh? ¿Primera varón? No, mucho ruido y pocas nueces, querida, eso. Sí. Bueno. Señor, abrazo. Qué lindo verte. Doman igualmente. Qué lindo verte, querido. Chicos, un placer. No te vayas. No te vayas. Estás lindo vestido. Habló acá todo lo que habló en el bar, todo esto. Lo hablé acá. Ay, lo amo. Se viene el superclásico más importante de todos los tiempos. Mi tarjeta BBA. B.A. River quiere que estés ahí. Seas o no cliente, participá en Francesco por dos plateas para ver a River el 24 de noviembre en el Monumental. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 20 de noviembre. Bueno, vamos con un informe, porque arranca la semana del River Boca. Paren las rotativas. Todo se detiene. No hay otro tema. Juegan Boca River y nada más importa. El superclásico del fútbol argentino tiene aroma a Copa Libertadores. El primer partido fue un empate 2 a 2 en la Bombonera, con goles de Ávila, Benedetto, Prato y en contra de Izquierdos. La revancha es en el Monumental el sábado 24. El que gane será el campeón de América. La rivalidad comenzó a principios del siglo XX, cuando los dos clubes compartían el barrio de la Boca. No se sabe cuál fue el primer clásico de la historia. Lo cierto es que el primer triunfo en partidos oficiales fue para River. El partido se disputó el 24 de agosto de 1913 en el viejo estadio de madera del Racing Club. Allí la banda ganó 2 a 1. En 1928 se produjo la mayor goleada de la historia. Fue 6 a 0 a favor de Boca. El primer choque Boca-River en la era del profesionalismo fue el 20 de septiembre de 1931. El encuentro terminó empatado 1 a 1. El partido se suspendió debido a que tres jugadores de River expulsados se negaron a retirarse del campo de juego. El Tribunal de Honor finalmente le dio por ganado el partido a Boca por 1 a 0. El 6 de enero de 1932 se enfrentarían nuevamente en la última fecha del torneo. Boca se había consagrado como campeón en la fecha anterior y disputó al Superclásico en el estadio de River en la última fecha. Ganó Boca 3 a 0. Y luego los jugadores dieron la vuelta olímpica en la vieja cancha de avenida de Libertador y Tagle. El 8 de noviembre de 1942 los millonarios logran un empate 2 a 2 en la bombonera que les significa el campeonato. River dio la vuelta olímpica en cancha de Boca. El caso de Norberto Menéndez es único en los Superclásicos. El delantero es el único futbolista que salió campeón tres veces con River y tres con Boca. Además, Menéndez anotó siete goles en estos duelos, cinco para River y dos para Boca. Boca pudo disfrutar de otra vuelta olímpica en el Monumental. En 1976 hubo final del campeonato nacional entre Boca y River. Rubén Suñé anotó el gol que le dio la gloria a Boca. El 2 de marzo de 1980 se produce la mayor goleada de River como visitante. Fue en la cuarta fecha del Metropolitano de 1980. River gana por 5 a 2 con dos goles de Ramón Díaz, dos de Juan Ramón Carrasco y otro de Oscar Ortiz. El 10 de abril de 1981 fue el primer Superclásico de Diego Armando Maradona. Boca goleó 3 a 0 con un tanto del 10. Permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina, cara a cara, escapa, que sea, que sea, que sea, gol, 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 gol. Durante la década del 90, Boca llegó a sumar la racha invicta más amplia de la historia. 13 partidos sin perder contra River, dirigido por Oscar Washington Tavares. El 11 de diciembre de 1994, y con Américo Gallego como DT, River se consagra campeón invicto, derrotando a los Geneses por 3 a 0, con goles de Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli. El 25 de octubre de 1997, Diego Armando Maradona juega el último partido oficial de su carrera, y fue victoria de Boca por 2 a 1. Ese día, Diego salió reemplazado por un tal Juan Román Riquelme. En los últimos tiempos, la balanza parece inclinarse para los del muñeco. El 28 de noviembre de 2014, se enfrentaron por la Copa Sudamericana. Esa noche, Marcelo Barovero le atajó un penal a Emanuel Gigliotti y River se impuso 1 a 0. El 7 de mayo de 2015, River se enfrenta a Boca por los octavos de final de la Copa Libertadores. En la ida en el Monumental, venció River por 1 a 0. En la vuelta, se produjo el triste episodio del gas pimienta, cuando varios hinchas rociaron la manga por donde salían los jugadores millonarios. El partido se le dio por ganado a River. El último Superclásico antes del domingo 10 fue en septiembre pasado con Boca de local. River fue superior en la bombonera y ganó por 2 a 0. Pity Martínez e Ignacio Escoco marcaron otra vez los goles. El Superclásico tiene más de 100 años de historia. Desde 1908 hasta la fecha se enfrentaron 371 veces, en 247 partidos jugando por los puntos. Boca ganó 88 veces, River 81 y hubo 79 empates. Ahora, se enfrentan por otra final, la Libertadores. La locura está desatada en todos los rincones del país y en los revendedores que piden fortunas por una entrada. Todos se aprestan para el segundo choque, el definitivo. Boca y River, River y Boca, nada es ni será igual. Excelente informe ahí, Sánchez. Muy bien. Contando todas las historias, acá rememoramos algunos partidos, inclusive en los que hemos estado. Están con nosotros Paulo Filippini, que está con el equipo de Atilio Costa Febre, de Riva Davia, de River, Marcelo Lerner. Vos estás con Leto. No, con Mojo. Con Mojo. Con Mojo estás. Con Mojo. Bueno, pero Mojo y Leto están amigos, así que no. Mojo y Leto, nosotros estamos en cooperativa. Claro, en cooperativa. Bueno, ¿cómo están? ¿Y? Bien. Muy bien. Tranquilos se los ve. Muy bien. Tranquilos se los ve. No, yo no los veo tranquilos. Porque falta cinco días. Tranquilo porque faltan cinco días. No, yo estoy... No los veo tranquilos. A ver, Lerner. Muy bien. Tranquilo, con mucha confianza. Muy tranquilo. Ok. Somos de Boca. Ay, a... Boca va... Ay, adiós. Qué canchero que sos. Qué canchero que sos, eh. Bueno, Boca va a abrir el jueves el entrenamiento a los hinchas. Sí. Por pedido de los hinchas, Angelici, el presidente de Boca, accedió y va a abrir para que la gente pueda ir. ¿Hay antecedentes o algo así? No, de un entrenamiento así, no. Es un jueves a la mañana. ¿La gente falta el trabajo? Sí. Se esperan entre 30.000 y 40.000 personas. Sí, puede haberlos. En serio, lo digo. Sí, sí, sí. Porque no los vas a ver en la cancha. ¿Cuánta gente va a abrir? Pero claro, puede haber. ¿Cuánta gente? Porque es un espaldarazo del hinchas de Boca. Banderazo. Sí. No, es más que un banderazo. Manderazos juntan 100 y ponen un móvil de televisión y dicen, son miles. Ya lo vi esto. ¿Qué pasa? No, no, hablando de 30.000 y 40.000, eh. No, no, River... Yo el otro día, con todo cariño, yo estaba el otro día cuando llegó el plantel, eh. Estaba una cuadra, eh. Pero River en el banderazo vio 8.000 personas, eh. Estamos hablando de 40.000, 30.000, amigo. Bueno, está bien, pero no hay un partido, no vas a ver a los jugadores en el banderazo, pasan en el micro, se van y saludan, nada. No, yo quiero decir que me parece que lo de Boca es una buena jugada, una jugada hábil para darle a los jugadores un apoyo. Somos 30.000 y 40.000, vayan a jugar, me pareció a eso. Van a ver 30.000 y 40.000 y el día del partido se van a juntar ahí cerca de Puerto Madero, donde Boca concentra. Y yo no te digo que van a ver 30.000 y 40.000, pero 20.000, tranquilamente. En España, cuando el Real Madrid juega la final de la Copa de Campeones y la juega casi siempre, y nunca en su estadio, lo que hacen es abrir el estadio y ponen gigantescas pantallas. ¿No pensó Boca hacer eso? O sea, lo piensa la gente, la dirigencia de Boca no lo piensa. Y no tiene una idea... ¿Y seguridad? Bueno, es que no está mal lo que está diciendo Filippini. A veces la dirigencia de Boca no piensa en la gente. No, lo está diciendo Lerner. Lerner, perdón. Digo, a veces la dirigencia de Boca no piensa en los hinchas. No. Te lo digo como hinchas de Boca. Bueno, pero estoy diciendo esto. Esta dirigencia. Me parece hasta por un tema de seguridad mejor tener a muchos hinchas de Boca en la bombonera, porque en el caso de que Boca gane, ya los tenés en un lugar para festejar. Claro. Que es tu propia cancha, que es la propia cancha de Boca. Sabían, esto implica lo del banderazo de entrenamiento con público del jueves. Y lo del sábado implica operativo de seguridad. O sea, implica dinero. Y bueno, está bien. Es la finalísima de la Copa Libertadores. Bueno, ¿y cómo está River? Igual el apoyo podrían haberlo dado después del segundo gol de River. Vos decís que estaba medio en silencio la cosa, ¿no? Yo estaba en la cancha, estaba ahí. ¿Qué pasó? Se mudeció. No, sí cantaban. Cantaban, Movete, Boca, Movete. No me gusta la risita del señor, me la está hablando el señor, ¿eh? Nosotros damos apoyo desde la pasión, no cacareamos. Por ahí, por eso, no se consultaron. No, después del gol de Izquierdoz. ¿Y lo mostró Tevez? Que tuvo que levantar a los compañeros, tuvo que levantar a la gente. Tevez levantó un compañero que había hecho un gol en contra y se estaba maldiciendo a él mismo porque había hecho ese gol en contra. Lo de la gente. Mirá, Paulo, vos estás de acuerdo conmigo. Lo de la gente. Ustedes festejaron un empate. ¿Quién festejó un empate? El técnico de ustedes salió al balcón y cantó las canciones con los hinchas. Festejaron un empate. No, Gallardo lo que hizo fue un desahogo por lo que estaba viviendo. Bueno, que haga el desahogo con la esposa y con los hijos en la casa. No, había 5.000 personas en el Monumental gritando muñeco, muñeco. Ocho mil, no, vean. No, no, para, para. Ocho mil en el banderazo. Después 5.000 se quedaron en la confitería. Se quedaron en la confitería, gritaban por el muñeco, salió para agradecerle a la gente el apoyo también. ¿Qué hace Gallardo? ¿Cuándo se queda la concentración cuando tenés incómodo? Sí, la verdad que sí. Yo sería un poco más cauto. Pero no festejó. Sí, cantaba las canciones. ¿No lo escuchaste en la conferencia de prensa que dio el jueves? Bueno, pero después... Tuvo que reclar. Estuvo bien Gallardo. Estuvo bien, estuvo mesurado. A vos te parece que estuvo bien. A nosotros nos sirvió. A los jugadores de Boca les sirvió ver al técnico de River ya festejando por adelantado. No está festejando nada. Sí, festejó por adelantado. No festejó. No, eso no es un festejo. Dentro de la soberbia que tiene el técnico de River salió y festejó. ¿Cómo no? Se siente ganado. Les digo una cosa a los dos. Estoy tentado de que vengan toda la semana. Todos los días. A ver cómo se va viviendo. Y estoy tentado que vuelvan el lunes 26 los 2. A hacer el bloque. No, se los digo en serio. Y estoy tentado... Sí, que vengan. ¿Cómo no se va a desahogar Gallardo? No sé cómo son los compromisos horarios de ustedes. Si van a venir de acá al viernes los últimos 15 minutos del programa, todo mi diente está feliz. Que le encanta el Boca de River. Le encanta, a mí también. Igual lo importante es las cosas que están pasando mientras se juega a Boca de River en el país. Pero espera, Fabián. Nosotros estamos para hablar de eso y no hablar de otras cosas. ¿Cómo no va a estar contento Gallardo que juega contra la política? Ángeles está medio peleado con Macri. Y además, el que acaba de denunciar, por ejemplo... Pero a las señoras de Boca, claro. Sí, claro. Imagínate que te habrá dado cuenta, querido. Fantino, lo que dijo y coincido es que los que tienen más rosca en la Conmebol son los de River. Pero Cuña dirigió cinco veces a River, perdió dos veces, ganó dos veces y empató una. No es que tenés un árbitro con el que ganaste todos los partidos. Y fue el responsable del VAR contra la Nuz. No, yo te cuento. Acá me dicen que Boca nunca ganó un partido con Cuña. Déjame a mí meter un centro en el tema como hincha independiente. Lo que pasa es que está todo el mundo ahí con lo del penal que no se nos dio a nosotros. El penal de Benítez. Claro. Ahora dice que... Ahora dice que lo borrearon... Ahora dice que lo borrearon... ¿Cuál es, Fabián? Cierran todos los penales. ¿Para qué lo querés? ¿Eh? Si independiente errará todos los penales. ¿Para qué quieren un penal? No, erramos nueve de dieciocho. Todos no. Todos no. Ahora, déjame decirte algo que... Como dijo un hinche de Benítez otro día, no, por favor, que no nos cobren penal. Claro. La verdad. El gran favorito del partido es obviamente Boca. No, no es Boca. ¿Sabés por qué está diciendo eso? Porque yo te lo dije la otra vez. Pará, pará, no dije nada. En enero, River trajo cuatro jugadores importantes. Armani, Prato, Quintero y... No me acuerdo quién es. Y Boca trajo a Tevez, Guanchope... No, dijiste importante. Importante. Tevez, Guanchope... ¿Tevez, no? Zárate ahora. No, no. Y en julio, River vende a Sarachi y no trae ningún refuerzo. Boca corrigió y trajo. Andrada, Zárate, Izquierdos, Villa. Zárate. Sí, Zárate, Villa. Les digo, se rearmó casi, medio plantel. Hablando de eso, ¿quién me va a atajar en Boca? Mirá, yo creo que, conociéndolo a Guillermo, hoy tienen 50 y 50. Sí. Pero me inclino por Andrada. ¿Por qué? Porque Andrada es el arquero titular, se lesionó y si está en condiciones... Te hago otra consulta de Andrada. ¿Para vos, Rossi, fue el mejor jugador del partido el otro día, el primer partido? Para mí jugó muy bien, Rossi. Y me quedó alguna duda en el primer gol, especialmente. Ahora, ¿fue el mejor partido de Rossi en Boca? Sí. De lejos, ¿no? Sí. Qué cosa rara, ¿no? Porque en partidos menos importantes no trabajó tan bien y en el más importante el tipo es la figura de la cancha. 22 años, está haciendo una carrera, muy joven, va a ser en 2, 3 años, creo que va a ser el mejor arquero del fútbol argentino. Pero el hincha de Boca no lo quiere, no confía en Rossi. No, bueno, el otro día confiamos un poco más. El hincha de Boca quiere a todos sus jugadores, no hay a uno que no quiera. Que vos decís el hincha de River, ¿no? No, con Pablo Pérez están recontentos, ¿no? Son diferentes. Con Pablo Pérez están recontentos. Y en muy ver está lo de Escobo. Muy feliz nuestro capitán. ¿Sabes por qué le digo lo de Pablo Pérez tan contento? Porque Pablo Pérez lo calmó a Casco en un momento que le iban a sacar la segunda amarilla y lo podían expulsar. Y quedó expuesto en vez de ver Casco y Pérez son muy amigos. No, pero el árbitro no llevó el árbitro del primer partido no llevó a Tarjetas amarillas. Fantástico ese que es lo banco. Pero dirigió bien el árbitro del primer partido. No le sacó a Nández sino le sacó a Maidana. Bueno, ahí está. Hay un equipo. Sabía quiénes estaban acondicionados, sabía. El único que se pierde el partido es Borré. Es Borré. Sí, sí. La única duda vuelve Poncio. Va a volver Poncio. En River son todas dudas porque no sabés si va a jugar con cinco defensores si va a jugar con cuatro. Gallardo hasta último momento va a esconder porque es su forma. Está bien, es normal. Lo te voy a decir no da el equipo. ¿Cómo crees que el tipo del equipo seis días antes? Obviamente. Por supuesto. Fueron parte de las reglas. Busca sorprender también. Siempre busca eso de la sorpresa. Y él cuenta con la ventaja que generalmente conoce al rival. Conoce cómo se va a parar el equipo. Puedes decir que Barro se explota, ¿no? Bien. El otro día lo sorprendió porque no esperaba una línea de cinco. River jugaba habitualmente con cuatro defensores, jugó con cinco. Ahora, una consulta. Cambia de consulta. El doble nueve tampoco. Boca atacó en el ping-pong de Teisa Sport en el programa de Paso a Paso hicieron el ping-pong. Sí. Hubo seis situaciones de gol para River y tres para Boca. Boca convirtió dos y una la atajó a Armando y la de Benedetto. River atajó seis y convirtió dos. Mucha efectividad de Boca. También puedo decir ¿cómo un equipo con cinco defensores le hacen dos goles? Ese es el tema. O sea, Boca demostró una efectividad impresionante el otro día. Totalmente, porque aparte... ¿Sí dicen eso? Vos fijate, sí, totalmente, porque vos fijate aparte en el primer gol que está Guanchope solo contra los cinco defensores de River y gana Guanchope. Después se equivoca Armani. Guanchope jugó uno de los partidos de su vida también, digamoslo. Guanchope siempre juega con el corazón. Es un jugador que cualquier técnico, cualquier equipo lo quiere tener adentro porque es un tipo que... ¿El primer gol es de Armani? Sí, totalmente. ¿Por qué? Por el rebote. No porque da rebote, sino por el primer palo en el segundo tiro. El primer palo siempre de Arquete. Me parece que queda desubicado después del primer remate. Pero hay que decir que saca al tercero. Pero el mérito de Guanchope es pegarle de zurda en el rebote con la misma fuerza que le pegó de derecha en el primer remate. Totalmente. Eso, digo, está descolocado. Armani saca la pelota y no sabe dónde está. ¿Tenés opinión formada sobre el... Sí, claro. Te veo muy entusiasmado. Tomi, ¿qué vas a hacer el sábado 5 de la tarde, no? Sí. ¿Qué vas a hacer? Estoy terminando un libro muy interesante. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo lee él? ¿Qué ocurre? Sobre la muerte. ¿De quién? Es muy lindo. No, es la historia de una mujer que murió, estuvo en coma un tiempo y después volvió. Es una historia muy conocida. Es un best-seller en Estados Unidos. ¿Y ella recuerda? Sí, recuerda perfectamente y el proceso de muerte le sirvió para cambiar y para transmitir un mensaje muy interesante. Perder es la muerte. Qué lindo. No, pero entrar en coma, sí. Ay, qué pierda. Es verdad. ¿Cómo queda el que pierde? El que gana, el que se ve. ¡Ah, bomba! Igual qué lindo cómo los tenemos a los hombres entretenidos. No, bueno, a ver, es diferente la situación. Es diferente la situación de River que la de Boca. Boca primero tiene seis Copas Libertadores, River tiene tres. Hay un solo campeonato que tiene River que Boca no lo va a ganar nunca y eso... Está bien, yo te entiendo para el hincha. Es el campeonato de la vez. Pero es la única vez que se van, o por lo menos será la primera vez que jueguen por la Copa Libertadores. El que pierda... La final. Sí, sí, la final. El que pierda va a tener un karma hasta que se vuelva a repetir una historia igual. ¿Va a ser doblorosa para que no? Si River gana, limpia la vez. No. No, creo que son dos cosas diferentes que no hay que... No, no. No, no, me parece que no. Pero que obviamente si le llegás a ganar a Boca a la final vas a tapar un montón de cosas y tiene que ver con un 2018 que hasta ahora lo tiene River ganador. ¿Qué tribuna del estadio se llama Marcelo Gallardo? No, capaz que cambian el nombre del estadio. Directamente, ¿no? No, lo de Gallardo así. Bueno, van a volver esta semana, señores. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias por venir. Yo lo único que te digo es huevo, huevo, huevo. Yuta, yuta, yuta. Un desubicado, Yuta. Un desubicado, Yuta. Un desubicado, Yuta. Un desubicado, Yuta. Queremos traer paz. Todos calmar los ánimos. Y dijo, vamos a matar a los dos, Yuta. Ahora dijo eso. Se ha logrado que el presidente no hable del tema. Uy, qué mal. En serio, me había perdido. No, desubicado. Condenable, condenable. Me acordé porque, bueno, Boca, ¿eh? ¿Vos querías preguntar algo? No, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si llueve y diluvia como...? Ay, no. También la pregunto. ¿Cuál es una pregunta? Igual la cancha de River tiene mejor drenaje. Sí, claro. Sí, ya se solucionó en River. Tiene mejor drenaje. Sí, obviamente. Bueno, sí que eso no va a pasar. Hace poco, hace dos años atrás. Me gustó el periodista cómo lo ha respetado al señor cuando habló. Los dos se respetaron. Sí, sí, pero los silencios del señor seron mucho más... ¿Vos qué vas a pensar en el partido? Por supuesto, ahora soy amante del fútbol. Dejé la danza y dejé la moda por el fútbol. Yo, la verdad, pensaba que podías ser amante de cualquiera menos del fútbol. Te juro que ahora soy amante del fútbol. O sea, ahí se habrá sentado... ¿Quién quiere que gane? River, querido, por supuesto. Nos vamos, señores. Obvio. Chau, gracias por todo. Terminó el feriado para nosotros, al menos. Mañana estamos de vuelta aquí a la noche por el 13. Chau, gracias por todo. Querido Odoman, un beso, los felicito por el programa. Un, dos, tres.